A ver esa mano, ánimo un poquito, venga Hay una cantada que me dice Soy tu coca Yo quiero acabar No, no, no Necesito cuatro, cinco, ¿no eres? A ver a las chicas de La Palma, ahí nos en fueron A ver a las chicas de Celesto, de La Palma El Celesto de La Palma, ¿dónde está? A ver a las chicas de La Palma A ver a las chicas de La Palma Si mañana me trae lo que dice Soy tu coca Yo quiero acabar Eso es Todos esos besos Yo te quiero dar Un poquito más fuerte A mí no me importa ¿Qué quieres más con él? Sé que sueñas ¿Qué vas a hacer si me tembame? Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también te voy Si te das, yo también te voy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duela los pies Hasta que duela el lado que con él te duele el corazón Y contigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y contigo te duele el corazón Y contigo te doy el corazón Y contigo te doy el corazón Y contigo te doy el corazón Yo tenía jamás Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te voy, mi amor, bailamos hasta la vez, hasta que duela el corazón, y conmigo te valen los pies, porque te duele el corazón. Yo también me voy, si me das, yo también me voy, si me das, yo también me voy, si me das, yo también te voy, mi amor, bailamos hasta la vez, hasta que duela el corazón. Si no no me busques más Si te vas yo también te voy Si te vas yo también te doy Mi amor bailamos hasta las diez Hasta que du solemos Si te vas yo también me voy Si te vas yo también te doy Mi amor bailamos hasta las diez Hasta que duelo el árbol Que conmigo te duelen los pies Que duelen los pies Que duelen los pies Con el pelo en el corazón Y conmigo me duele los pies Con el pelo en el corazón Y conmigo me duele los pies Solo con mi beso Yo tenía que amar Ese sufrimiento Yo te sigo en el amor Le gustó, verdad que sí Para chicas de la mano, vamos